¿Qué es la realidad de que hombres y mujeres en la Argentina no tienen los 30 años aportados, registrados en nuestro sistema? Es una realidad que la sabemos, la conocemos y de hace tantísimos años, décadas. Pagar la deuda que uno tiene con el Estado, pagar una deuda previsional, pagar los años de aportes que en su momento tus empleadores no hicieron. Bueno, eso es lo que queremos que ocurra acá en el Congreso y para eso les estamos pidiendo a los diputados de la oposición que vengan a trabajar. Ni más ni menos que eso. Les pedimos que vengan a trabajar para que nos den la posibilidad al organismo de la seguridad social de hacer nuestro trabajo, que es jubilar a los argentinos y a las argentinas.